Soy una tuitera, soy una tuitera, soy una tuitera Y tuiteo, con rego medio, soy una tuitera Soy una tuitera, soy una tuitera Y tuiteo, tuiteo, porque soy una tuitera Hola, estamos ya en esta sección Y os vamos a contar algunas de las cosillas que se han movido por Twitter durante esta semana Empezamos el lunes 23 con el hashtag Echemos a Bert Que ha servido como apoyo a las movilizaciones contra la LOMCE Y la subida de tasas Además se han anunciado los encierros del 25 de abril en los centros educativos Después, al día siguiente, una campaña de recuerdo del aniversario de un año De la publicación en el BOE del decreto ley 16-2012 Que termina con la universalidad de la sanidad pública Yo sí, Sanidad Universal es la plataforma que ha convocado a la gente para protestar contra esta medida Y como decimos, con Yo sí derogo Se ha movido por las redes sociales toda la protesta Ese mismo día es cuando Ada Colau compareció en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo Haciendo una protesta contra lo que está pasando con las hipotecas en España Y donde tuvo un enfrentamiento con Carlos Iturgaiz Del PP en Europa Que le preguntaba insistentemente Que si ella apoyaba los scratches Si apoyaba los scratches Y que se molestó bastante cuando Ada Colau recordó Que le habían censurado una entrevista Que iba a dar en televisión española Él le dijo que cómo podía decir eso Que le dijera el nombre de quien lo había censurado Pero tenemos que recordar que se ha publicado un comunicado Del Consejo de Informativos de Televisión Española sobre este tema Y bueno, el 25 de abril fue un día bastante movidito Empezamos con el encierro en el Hospital Carlos III Con un hashtag de Sanidad en Lucha Que era tratan de cerrarlo, Carlos Contra el desmantelamiento de este hospital Después tuvimos una nueva campaña Llamada Las pensiones no se tocan Porque se preveía que ese día Perdón, que en el Congreso de los Ministros Se iban a tocar las pensiones para rebajarlas Cosa que finalmente, por suerte, no ha sucedido todavía Aunque Laváñez dijo que no se descarta Volver a abrir la hucha de las pensiones De ahí, por eso el hashtag de Las pensiones no se tocan Y bueno, el 25A fue movido por las redes Con varios hashtags Pero el que más repercusión tuvo fue el 25A Y pudimos ver bastantes enfrentamientos por Twitter Que había bastante gente que decía Que la causa de la baja movilización de la gente Era que el 15M no lo apoyaba Y también tuvimos bastantes Twitter De la policía que nos iba contando lo que iba pasando Sí, bueno, la policía Tendréis que leer su línea de tiempo Donde fue informándonos de las detenciones Que hubo habiendo y de los heridos Aunque haciendo hincapié, por supuesto, a sus heridos Y bueno, yo destacaría también Un tweet de la policía Que no tiene nada que ver con el 25A Pero estas recomendaciones que nos hacen Que les agradecemos mucho Para todos los que hacemos la primera comunión este año Donde nos dicen Llega su primera comunión Y puede que su primer smartphone Su primer tablet Que establezca con tu hijo Normas para el uso seguro de internet Muchas gracias Le damos al cuerpo de policía Para la primera comunión que vamos a hacer este año Sí, también nos gustaría Que recomendaran a los propios agentes No aplicar la violencia contra los jóvenes Que seguramente estaban usando su smartphone Por primera o segunda vez Durante el encierro en el Instituto Santa Clara de Cantabria Que fue desalojado Como podéis ver en las imágenes Con un poco de agresividad Sí, bueno, y que realmente Esta noticia no fue recogida por ningún medio Y si veis las imágenes Pues son fuertes Como desalojan a unos niños De este instituto en Cantabria Y que ningún medio de comunicación Hizo repercusión a esta noticia Sí, los encierros sucedieron por todo el Estado Y esa convocatoria del 25A del Congreso Fue usada muy acertadamente Por los medios masivos Para cubrir esos encierros Que no llegaron a tener tanta repercusión Y bueno Al día siguiente 26 de abril Tenemos una campaña llamada Esto no es prevención Para denunciar que seguían Tres jóvenes todavía En prisión preventiva Como ya os han contado antes en el informativo Se logró un trending topic Por supuesto Denunciando Que si se suponía Que estaban por el 25A Como es que todavía Seguían en prisión preventiva Si no tenían ninguna relación Con esta movilización Además Igual que realmente Tampoco sabemos ahora mismo Ni quiénes son Ni si realmente estaban con el 25A Si estaban por la historia de la universidad Lo único que sabemos Es lo que la policía ha dicho Hay un blog Llamado SantanderSecuestra.wordpress.com Donde se puede encontrar Más información Y comunicados sobre esto Hay que recordar Que en los medios Se dijo en un principio Que eran de un grupo violento Luego se dijo Que eran de Corriente Roja Corriente Roja Lo ha desmentido Y lo que tenemos ahora mismo Es que les acusan De portar material inflamable Que no se sabe todavía Que es Ni se ha demostrado Y que los periódicos Han dicho que son cócteles molotov Pues porque son los periódicos Y esa tarde Scratche Víctor Madera Fue el hashtag que se movió Para hablar a la gente un poco Y que conozcan A este ministro de sanidad En la sombra Que está moviendo los hilos Para la privatización De la sanidad pública Hay un blog también aquí Que se llama Quienes Víctor Madera .wordpress.com En el cual se puede encontrar Algo de información Que muy 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 poca gente Conoce sobre él Y os recomendamos ver El vídeo que hizo Jaime Alejos De toda esta acción Bueno El viernes 27 Fue el último Tuit que os vamos a traer Es cuando se conoció Que Belén Romana Que es la presidenta Del consejo de administración De la Sareb Cobró casi 33.000 euros Por su primer mes En la entidad Una cantidad bastante elevada Pero debemos recordar Que en la Sareb Hay un tope De 500.000 euros anuales Que pueden cobrar Sus directivos Entre ellos Está el director general Walter de Luna Y un personaje Bastante gracioso Por llamarlo así Que es Rodolfo Martín Villa Es uno de los primeros Que pusieron al cargo De la entidad Y es bastante conocido Por lo menos en Argentina Por estar En proceso de ser imputado Por crímenes de lesa humanidad Durante la represión franquista En concreto En Vitoria En el 76 En Argentina Es donde ha podido prosperar Una querella De la red Aqua Que lleva desde 2010 Luchando Porque al menos en Argentina Se les pueda juzgar Como ya pasó con Pinochet ¿Pero de cuál estabas hablando ahora, Dani? Sí, del de la Sareb Ah, yo quería decirle una cosa A la señora esta Belén Que a ver si tiene en cuenta Las 18 personas Que fueron detenidas Por encerrarse en esta oficina Para protestar Sobre este banco Y a ver si reparte Un poquito de ese dinero Que ha cobrado solo en un mes Y tiene en cuenta Todas estas familias Que están siendo desahuciadas Belén Por favor Mira a ver Bueno ¿Y que venimos ahora? ¿A dónde? Pues Cifu Uy, la Cifu Ay, bueno Este es un tuit Que tenemos por aquí Para nuestra delegada Señorita Cifu Nos decía A ver cuál era Cuál era Que no la tengo por aquí Madrid es tan bonita De día De noche como de día Eso Ese tuit Ha sido No sé si fue el 25 O el 26 Y le quería decir Que sí Que Madrid es muy bonita Pero me gustaría Que estuviera más bonita Si trata policía Por el día Y que a ver si dejaba De cerrar locales Y poner multas Para que los músicos Trabajen Y hagan cositas Y entonces sí que sería Madrid mucho más bonita Cifu Cari Mira a ver Y bueno También tenemos que recordar Que hace dos años Casi ya Esperanza Aguirre Pues nos hacía Unas declaraciones Por Twitter Que están siendo Retuiteadas Y sacadas del olvido Diciendo que Con estas cifras De paro El gobierno Tendría que dimitir E irse cuanto antes Sí, bueno Esperanza No sé si has visto El otro día Pues El paro que tenemos Ahora mismo Te recordamos El tuit Que pusiste Es el día 5 del 10 de 2011 Donde decías El dato del paro Es lamentable Y debería avergonzar Al gobierno Que tenía que haberse ido Hace mucho tiempo Espe Aplícate el cuento Y terminamos ya Con el último Ah sí, bueno Queremos hacer La tuitera De la semana Que a ver si Damos un homenaje A una gran tuitera Que es Colontay Donde esta semana Ha cumplido años Desde aquí te felicitamos Y decir que bueno Colontay Ha sido Está todavía Convalesciente Del desahucio De Castellana Por ser agredida Por la policía Entonces Te dedicamos Esto a ti Colontay Con mucho cariño Salud Colontay Y terminamos ya Nos vemos la próxima semana Con las novedades Que se mueven en Twitter Sí Y nos despedimos Como siempre Con fuerza Revolución Y ternura Y nos vemos en el próximo